Teníamos un paciente que había sido derivado del hospital de Causete, que ingresó al área COVID del hospital Rawson, al área crítica, en mal estado general, descompensado. El paciente ha fallecido. Al venir de Causete y sabiendo ya que tenemos un brote en el departamento de Causete, post-mortem se le realiza un hisopado y se ha confirmado que es positivo. Se trata de una persona mayor de sexo masculino, de aproximadamente 73 o 34 años.